Sé que es difícil, a veces quieres gritar y no puedes, quieres seguir y no sabes cómo. Quieres querer, pero no debes. Sé que lo difícil no es mirarse al espejo, lo difícil es no compararte con otros reflejos y que en esa belleza osada, en esas piernas eternas, en esas mejillas rosadas, tú no te veas. Sí, lo sé, es difícil. Todos los días me cruzo con los chicos que van al instituto y los veo frirtear con la ternura con la que vi a mis amigos enfrentarse a su primera barba y a mis amigas a su primera regla. Ojalá volver ahí. A las mariposas, a las hormonas incontroladas y al amor puro, amor idealizado, amor estrellas y sol y cielo, rutina de colegio y de uniformes, rutina de jugar a ser mayor sin tener ni idea de que algún día alguien nos obligaría a serlo de verdad y que justo entonces sería cuando escribiría esto queriendo volver hacia atrás. Volver a sentir que no soy un maldito animal intentando retener las ganas. Un animal que es capaz de decir que no ante una boca que se presenta como una cucharada de miel en una garganta dañada. Es difícil. Lo sé. Es difícil seguir el ritmo sin escuchar ya la música. Amar el sonido y tener que hacer oídos sordos a quien habla para dañar, a quien se duele y tanto a sí mismo que necesita herir a los demás. Retener el himno en la cabeza para no olvidarlo. Me caso. Sé feliz. Sé tonto. Sé misterioso. Sé claro. Sé luz. Mantén tu oscuridad. Cuida tus fantasmas. Alimenta al duende. Vive. 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 Sé amor de verano. Sé noche que se esfuma la mañana. Sé el amor de mi vida. Y ven. Y baila. Baila y cántame esa canción que me gusta tanto. Návégame. Descúbreme. Hazme brújula. Reinvéntame. Hazme adolescente. Hazme el amor. Hazme caso. Hazme la vida complicada. Hazme el respirar más fácil. Duéleme hasta el punto en el que no te puedo olvidar. Déjame huella. Clávame los dientes en la cadera. Ilumíname la carretera. Sé aventura y viaje. Sé mi vuelta a casa. Conviértame en fuego que no se extingue. En incendio de piel. En calor que arrasa y abrasa en un enero abajo cero. Piénsame impuro. Méteme en líos. Escríbeme como ley inquebrantable. Tócame como si después te fueran a cortar las manos. Y hazme reír, joder. Juega conmigo sin que me duela. Despístame. Cuenta hasta tres y gírate. Búscame. Búscame hasta encontrarme de nuevo. Hasta que ayer sea hoy y hoy sea mañana. Y así toda la vida. Enrédate. Déjete como sábana que se calienta con el roce de los pies fríos. Abrázame. Abrázame y no te vayas. Escúchame. No me hagas caso. Abrázame y no te vayas. Abrázame y no te vayas. Abrázame y no te vayas.